Qué bueno, qué bueno, Nicore, que, pues más que nada, pues tú sabes la felicidad de un padre, de una madre, pues es la felicidad de los hijos. Y mira, te dice, casi quiero llorar. Casi quiero llorar, y quien dice, a la foto, yo sí. Ahorita, venía, venía todo el camino, mi hija la más chiquita estaba en eso, todo el camino venía. Mi hija, no se te voy a olvidar lo que le vas a decir. Y no, todo bien, lo digo bien y todo. Y le dijo mi señora, oh, verás que cuando llegue se te va a olvidar. Y ya ves, sí se le olvidó. Sí, se le olvidó. No, pero, pero ya aquí de entre manos, o sea, como te digo, Nicore, muchas gracias. Y aquí sí, mis hijas no se animan, pero sí se van a animar porque son iguales sinvergüenzas que su padre. ¿Verdad? A ver, mija, ya les voy a soltar la baraja, ¿verdad? Ahora les toca a ustedes hablar, porque ya no aguanto tanto platicando, mi cobre, no creas. Gracias, guata. Sí, como que ya, ya. ¿No gustan de un vasito de agua o algo? No, digo que, no, digo que porque se me inflama la garganta ya. Ya ves, antes bien gritón, todavía soy gritón, bien platicador, bien esto y lo otro, y mucha gente piensa que estoy enojado, que lo que sea. Ya, perdón, pues yo, tú sabes, tú me conoces y yo... Fíjate, ahorita quieres que déjese de estar, chico. Ya, ya, pero ahorita, acuérdense lo que le va a decir, a ver. Es que mucha gente que me mira en la calle, pues piensa que estoy enojado, pero así tengo la cara. Así tengo la cara. Dejo practicar una anécdota. Una vez llegamos a una oficina, le dieron una solicitud de trabajo a mi muchacha. Y un señor que estaba ahí me miró y me dijo, ¿usted por qué viene enojado? Le está espantando a los clientes a tu hija. Sí. Y le dije, precisamente, precisamente, ¿para qué no se le arriesgo? ¿Para qué no se le arriesgo? Pensó que te iba a intimidar y salió intimidado. Sí, precisamente, pues tengo la cara. Pero así la tengo. Ahora sí, me da. Yo le quería decir que sus hijos también me gustan mucho y que muy buenos sus recorridos. Y que todos los caminos y todo explican muy bien. Y me gusta su risa. Porque, no sé, le da como... Sabor. Al video. Lo hace más entretenido y todo. Y que yo digo que si sigue así, va a tener muchos suscriptores. Porque la verdad, sus hijos están muy buenos. Pues muchísimas gracias. Y también le quiero mandar un saludo a mi nina, que está viendo de Víctor Vils, a mi nina Raquel, y también a mi tío Raúl. Pues también, porque a mí me gustan sus videos y también sus donaciones, porque ayuda a la gente que no tiene. Y así puede seguir y hasta llegar hasta la placa y todo eso, ¿verdad? Y también, pues, saludos allá a mi nina Raquel, a mi tío Raúl, y a todos mis primos. A tu padrino. A tu padrino. Ay. ¿Están nerviosillas, verdad? No, pues muchísimas gracias, sí, sí, sí. ¿Están nerviosillas? Muchísimas gracias. Y como dice usted, las donaciones, las donaciones, la mera neta no las hago yo, güey. La mera neta, la gente, la gente es la que... El apoyo de la gente. El apoyo de la gente, sí, es. Pero bueno, por medio tuyo, porque confiamos, confiamos todos en ustedes, confiamos todos en ustedes, mi Cora. Sí, por lo que nosotros aportamos es nuestro trabajo. Sí, ajá, por su tiempo, su trabajo. Y muchas de las veces, pues también hasta eso nos... Y luego, más que nada, la confianza que nos brindas, a todos, a todos, nos brindas una confianza enorme. Pues no se diga, pues más que nada, yo y tú nos conocemos de toda la vida, yo y tu familia, y... Pero, como se dice, tú tratas con más gente, o gente que ni conoces, ni nada, y aún así, ellos te confían todo a ti. Eso sí. Así como nosotros, y todo tiene... Y confiamos en usted, porque es buena persona, porque si fuera mala persona, no confiaríamos. Y más que nada, como decíamos, no dejando afuera a tu familia que te apoyan, y todos, pues es una familia... Es una familia unida, es a lo que estoy viendo. Yo en realidad, te soy sincero, mi Cora, yo no conocía a que tu esposa, a tus hijos, más de que a ti, al tío, y al mariachi. ¿Cuál? A Juan, a Juan, y a don Teodulo, y a tu mamá, y creo que una hermana... En el video de don Teodulo, que, bueno, los voy viendo, pues se va a atrasar los videos, pero que cumplió años. Me fijé allí, salieron varias de sus hermanas, y dije, bueno, yo nomás pensaba que eran usted y el tío. No. No pensé que fueran tan... Eso fue lo que me preguntó mi esposa. Sí, son cuatro mujeres y tres hombres. Cuatro mujeres. Ganaron las mujeres allí. Ganaron las mujeres. Pues de modo. Y de los tres hombres, pues haga de cuenta que mucha gente se confunde. Mucha gente se confunde. Ve a uno, ve a otro, y para todos. Puros cores. Puros cores. Puros cores. Puros cores. Puros cores. O el tío, que también es bien amigable. El tío. Si no son cores, son tíos. Sí, sí, si no son cores. Pero el que es más no apartado, el que es... Pero lo identifican menos. Menos es a Mariachi. Es Juan. Es Juan. Sí. Igual un saludo, un partido, que ya tengo un rato que no lo miro, que no lo saludo, pero donde quiera que nos topamos y todo luego, pues como dicemos, mi core, somos más conocidos que las galletas de animalitos. Eso sí. Y con nomás y nada más para que nos identifiquen, ¿verdad? Sí, sí, sí. A mi carnal Juan también aquí vive, aquí mismo la toma. ¿Oh, sí? Pero ese ya anda pelón y está ahí un flaco. ¿Y está ahí? ¿Y alto? ¿O de alto? Más o menos ahí está ahí en tu vida. En lo alto, ¿verdad? Pues está flaco y pelón, ¿verdad? Ajá. Este, como yo, pues panzón. ¿Alto y panzón? Alto y panzón, no más. Con la panza, con la panza, ¿verdad? Pero el tío, la ceja. ¿Tienes ceja de gusano? ¿Ya te gusaron qué helado? Un saludo para ti. Un saludo para ti. Sí, sí, para que al rato no nos vayan a echar el plaito, porque no somos de plaito nosotros. Ay, no, 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 qué bueno. Mira, uno pelón, otro panzón y el otro cejón. Un verso sin esfuerzo. Un verso sin esfuerzo. No, qué bueno, me acuerdo, qué bueno. O sea, ¿alguna otra pregunta que tengan al entrevistador? Creo, pues yo de mi parte, mi core, sí, sí me explicaste, sí te entendí más o menos bien para ser la primera vez. Y ahora sí ya nos vamos a ir agarrando el hilito, como quien dice, poco a poquito. Yo de mi parte, estuvo bien la explicación y yo estoy bien. Así, no sé, no me voy bien. Cuando, como le dije el otro día, cuando tenga un proyecto o algo en mente, ya ahí tiene mi número, háblenos y ya sabe que va a contar con nosotros. Ahorita que dice eso, que cuando haya un proyecto o algo en mente, yo voy haciendo lo que la gente me dice. Porque la gente me dice, sí tengo un proyecto, los únicos dos proyectos que yo hago al año, y es para el Día de Reyes y para el Día del Niño. Ok. Ya son los dos. El Día 6 de Enero. Ajá, el Día 6 de Enero y el Día del Niño. En una ocasión hice, bueno, este año nomás solté la invitación, solté la invitación para el 10 de Mayo, porque del 30 de Abril al 10 de Mayo, pues son poquitos días de edad. Entonces tengo que concentrarme en una sola cosa. Hice la invitación para el 10 de Mayo y hubo una persona que sí me apoyó y un saludo para Carlos y Sugeiri, por allá en California también. Y me apoyó una persona que me apoyó, me dijo, ¿sabes qué? Le voy a mandar para unas licuadoras. ¿Pero por qué no? Unas licuadoras que no fueron chafitas, pero tampoco muy buenas, pero como quiera. Que ayudaron a seis familias, las seis familias, eran seis madres. Pues alguna así, de tiro, casi una señora casi soltaba llanto, hasta que me llegó un regalo. Igual que mi hija Jayde. Y así ya, y para el Día del Padre, para el Día del Padre también soltamos la invitación para unas carnes asadas. Y sí, también no hubo mucho, pero hubo que no apoyar. ¿Qué no apoyar? Ah, muy bien. Sí, pero los proyectos que sí son... ¿Qué dice? ¿De Cajón? De Cajón. Es para el 6 de Enero y para el 30 de Abril. Y para el 30 de Abril. ¿Qué dices tú? Hay para que se vayan apuntando la raza que me vaya a ver. Sí, porque ya es tiempo de ir diciendo para ir apuntando. Y pues ya como ustedes dicen, hay bastante gente que ya ni me acuerdo ni quién. Ya no me acuerdo ni quién, hay para que se vuelvan a apuntar. A ver si ahora sí los anoto, ¿eh? Para... Dicen, cuando tengo proyecto, háblenos, háblenos, invítenos. Porque como dice mejor, como dice uno, el que Dios... No, el que no habla, Dios no lo oye. El que no habla, Dios no lo oye. ¿Verdad? Entonces hay veces que sí, hay mucha gente que quiere apoyar, pero pues si no se dan cuenta... Pues si era, yo si no haya sido por mis hijas y mi esposa, pues no me hubiera dado cuenta de tu trabajo, que me explicaste ahorita todo como lo iniciaste, yo nomás dije pura banda, ¿verdad? Pura banda y tamborazo y pues nomás, es donde nos conocen. Pero no, que bueno, mi cole, los felicito, ¿verdad? Y esperemos que aquí estemos más seguidos, más al pendiente, más al pendiente. Y pues no se diga, que ya tienes asistente, guaruras, secretario, chofer... Y ahorita me acabas de dar la dama de compañía. No, todavía no lo tenías para... No lo tenía, bueno, ya lo tenía, pero no estaba bautizado. No estaba bautizado. Bueno, mi negro, pues un saludote, usted sabe, ya se lo había mandado, pero pues aquí está ya registrado. Ya quedó registrado. Ya quedó registrado como dama de compañía de acá de mi core. Y pues nosotros, pues vamos a ser sus fans números unos y pues su porra. Su porra y sus... ¿cómo se llaman esos? Los... Sus de estos... Pompones. Pompones. Ok, para ponernos a... Pues aquí a ponernos a hacer nuestros pompones y pues ahí donde vaya mi core y si nos toca ahí en la plaza, pues allí vamos a andar detrás de usted y animando a la gente mi core, pues. Para que la gente, ¿verdad? Sí. Se empiece a animar, de que se motive, de que... Y pues empiecen a... Apoyar. Y luego apoyar y a... ¿cómo dices? Suscribirse. A suscribirse. Y pues para que miren todos sus videos. Como yo empecé por mis hijas, si no, si no me dicen mis hijas, pues yo ni, yo ni en cuenta. ¿Verdad? Vamos a completar mil. ¿Verdad? Es la meta. La meta son mil. Son mil. Dijo, yo se los pongo. Ajá. Yo se los pongo. Incluso, él, si mal no recuerdo, en un comentario me dijo, yo fui su suscriptor número 70. ¿El número 70? El número 70, por ahí. ¿Ustedes no se fijaron qué número les tocó? No, yo tenía dos mil y algo cuando yo me suscribí. Entonces, fíjate, mi core. Hay que dar un saludo para la familia Sandoval de Baja California. Fíjate, mi core, pues entonces, esto es lo que me dabas a entender de que tú no esperabas eso. No, o sea, de que fueras a tener esa cantidad de suscriptores, si se dice, suscriptores. Y pues sí, te digo, mi intención era otra, pero me está. Yo no me rajo, por donde me llegue yo no me rajo. Oye, oye, mi core, entonces, a lo que me platicaste, a lo que nos explicaste de lo del YouTube, que, pues que decían que ibas a recibir dinero y todo eso, entonces, a lo que decimos, somos claros, sinceros y todo, ¿verdad? Entonces, eso es mentira de lo que dicen, ¿no? No, no, no es mentira, no es mentira. Y mucha gente piensa que el YouTube me paga, ¿verdad? O sea, era lo que yo había escuchado y era mi intención, que el YouTube me pagara. Pero el YouTube tiene muchos requisitos y yo todavía los lleno. Órale. Yo todavía no lleno sus requisitos. Entonces, los tienes que llenar y cuando los llenes, sí te, sí te puedes. Sí, sí, ya me va a llegar algo. Órale. O sea, ya me van a pagar los videos. No, pues invitan las caguamas de allá cuando le llegue. Sí, ya. Sí, sí. No pagan mucho, no pagan mucho, pero. O sea, porque tengo pocos suscriptores, si tuvieran muchos, entonces sí. Y, pero, por eso, por eso les estamos diciendo aquí a los que se suscriban para apoyar en esa causa de si estás, si estás, si ese es un requisito que estás ocupando, pues hay que echarle ganas, compañeros, ¿verdad? De todos, de que, pues hay que apoyar, así como él nos está apoyando a todos, ¿verdad? Y, pues, hay que, un favor nunca se paga, ¿verdad? Pero hay que apoyarlo también a él, si eso es lo que ocupa, ese es el requisito, pues vamos a apoyarlo, porque él nos está apoyando, ¿verdad? Aquí, aquí, pues no nomás a nosotros, pues, a toda la gente, a mucha gente, mucha gente porque me dicen, ¿sabe qué? Yo no conocía ese lugar y gracias a usted estoy conociendo Jalpa y de repente me dicen. De repente me dicen, ¿dónde fue a comer? Que se miraba muy sabrosa la comida, o sea, todos están ayudando, todos están ayudando. El otro día, el otro día, me estaban enseñando el de Colmarta, el de los tacos de Colmarta, y, pues, le dije, dije a mi esposa, le dije, oye, hija, ¿qué, por qué no? ¿Sí hemos ido a comer ahí con Marta o no? Ya sé, ya sé, sí, pero le dije, pues ahorita lo que nos está mostrando aquí, mi padre, pues, son muchas, son muchas comidas, muchas comidas ahí con Marta. Entonces, todo eso sirve como por decir, ah, pues, ya, ya mire eso, a ver, qué tal si un fin de semana, lo que sea, vamos con Marta. Y otro fin de semana. Y otro fin de semana. Y otro fin de semana, y si cierto, si sirve mucho eso. A mí me ha pasado, porque, por decirlo, Moyagua, ¿eh? Yo no conozco Moyagua. El día que me salí, y el video lo puse, y dije, la plaza está bien encerrado, y hasta le dije, ¿a poco usted no está encerrado ahí? Yo sí, yo ya lo conocía, pero mi esposa, ¿no? Yo varios lugares de aquí no conozco. Le digo, y eso a mí me está sirviendo, porque, ah, es el pueblo fulano, el rancho, o sea, no, sí. O sea, que sí están muy bien sus videos, a mí me gustan mucho. Pues, de hecho, ayer fuimos al rancho de mi esposa, Santa María de la Paz, no sé si conozcas. He escuchado... A diez minutos del Teúr. No, he ido a trabajar a García de la Cadena, por este lado. ¿Te vas por donde? ¿Por Mesquital? Por Tlantenango. Y luego, y luego me fui, me voy allá por este... Ahí derecho, sí. Para aquel lado. Y hemos bajado por Mesquital. Ya he bajado por Mesquital. Y a Mesquital también he ido a trabajar. ¿Y ese cómo lo vas a poner? No, ese perro lo estaba guardando ahorita, pues ya está hasta octubre. Ese es de Santa María de la Paz, y de una vez me pasé al Teúl. Al Teúl. Al Teúl hay muchas cosas muy, muy, muy interesantes. No conozco de Santa María de la Paz, ni el Teúl. O a lo mejor el Teúl. Al Teúl ahí pasaste. Ahí pasé, sí, ¿verdad? Yo sí, es García de la Paz. Sí, cierto, García. Sí, cierto, sí. Pero nomás pasé. La verdad, no, no, no. Sí, pues ahí en el Teúl hay muchas cosas muy interesantes. Es un pueblo mágico. Me metí ahí un museo, ahí en el centro. Y la muchacha del museo me explicó muy bien. Muchas gracias a Guadalupe. Se llama Guadalupe. Y me explicó muy bien. Y me dijo, ella me guió, dijo, vaya para allá, vaya para acá. Y dije, bueno, pues a mi otra ocasión, porque ya se me hizo tarde, ¿verdad? Y vamos a volver a ir al Teúl a sacar todo. También ahorita que me estoy acordando, mi Corea, también, pues, el, también es ayer, también, no, o antier, ¿verdad? Me estaban enseñando el video de, de, la ermita de Guadalupe. De, mi morenita, yo le digo, mi morenita, a la victim de Guadalupe. Sí, hay una, la colonia. Y aquí la trae, mira. Y, yo ni sabía qué, por qué estaba esa ermita allí, o qué, santo, o qué. Y fíjate, está mi morenita. Y, pues, ya, de allí ya nos dimos cuenta. Bueno, al menos yo, pues, mi esposa, pues, por igual. Y que el día 12 también se festeja allí, creo que dijiste. Y también le dije a mi esposa, le dije, pues, que no se nos olvide ir a visitar allí, porque. Y yo, con mi morenita, voy hasta donde. Es una, es una, es una capillita chiquita, pero ahí hacen su misa y ahí hacen todo. Pero nomás el día 12 de diciembre. No sé si tengan misas por el año. Todo el año o algo. Pero el 12 de diciembre le festejan. Le festejan el día 12 también, igual que acá en el santuario. Ok. También, o sea, pues, sí nos estamos dando cuenta de, de todo eso. Y, como te digo, pues, yo de antemano, no, no, no. Tengo muchas, muchas invitaciones a muchos lugares. Que tiempo me va a hacer falta, pero, pues, vamos a hacer lo que se pueda. Vamos a hacer lo que se pueda. Y, como dice el dicho, mi cole, el querer es poder. Y, como decimos aquí, ¿verdad? Que, pues, apoyarnos entre todos, con la ayuda de todos, entre muchos, pocos, ¿verdad? Y, a echarle ganas, mi cole. A echarle ganas. ¿Verdad? Bueno, yo de mi parte, de mi parte, por ahorita ya, es, 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 es todo. Quedé satisfecho, bien explicado, bien contestado y todo. Yo quedé bien. A ver, mi familia. No, pues, también. Muchas gracias por, por recibirnos en su casa, dedicarnos un poquito de su tiempo. Y, saludos allá para los compadres, de Víctor, que le mandaron su pan. Que Dios los bendiga a usted y a su familia. Y, cualquier cosa que íbamos a estar para que no duden en llamarnos. Cuando, cuando tenga un proyecto, háblenos y aquí vamos a estar lo que se le ofrezco. Muy bien. ¿Ustedes merecen? Ay, yo le quería decir que siga con sus videos porque, de hecho, mi tía, ella no puede venir para acá. Y sus videos le ayudaron mucho porque cuando hace llamar con mi mamá, ya le va a decir en la calle que está. Y, nomás le dice, la calle donde fue el core y ya, ella sabe dónde. Se va a identificar. Ya sabe, ya sabe varios lugares de aquí, de Jalpa y calles y todo eso gracias a sus videos. Y que, yo digo que tanto como a mi tía, mucha gente de allá le va a ayudar igual sus videos para que ya cuando vengan acá a Jalpa, ya sepan los lugares de... Que no se vayan a perder, ¿verdad? Los lugares de interés. Muy bueno tu video. Uy, muchísimas gracias. Gracias por tiempo, ponemos a ella ya el video, yo aquí. Y le voy diciendo yo, mira, este es fulano, o este es, por decirlo, la petona, o aquí los tacos, aquí. Ah, la petona. Yo aquí compro así, la voy guiando, pero por medio de que estamos viendo los dos el... Al mismo tiempo. Al mismo tiempo el video. Grande. A ver, Alison. No, pues gracias por las camisetas. Y sí, siga con sus videos y espero que algún día llegue a la placa y todo eso. No, pues gracias a ustedes por el presente también que me trajeron, gracias a sus compadres, Raúl. Raúl. Raúl y Raquel. Raquel. Que nos mandaron el pan. Y gracias a ustedes porque ya nos invitaron a almorzar también. Y pues nada más, si llegaron al final del video, ¿verdad? Decirles que ya están las camisas del core, ya están a la venta, ¿eh? Es en apoyo. En apoyo. Es en apoyo. Exactamente. Es en apoyo para gastos de, pues de viáticos y todo eso. Porque ya nos estamos yendo más lejos. Mira, ya fuimos a Santa María, ya fuimos al Teúl. Queremos dar una vuelta completa, chino, que es Tletenango, Tepechitlán. También ya estuvimos en Tletenango. Tepechitlán, Santa María, el Teúl. Mumax. Está Mumax también. Y luego García de la Cadena, pasarnos a Mezquital, Cuspala, Moyagua. Muyagua. Agarrar también para el lado de Nochitlán, Apulco. O sea, queremos andar por donde quiera. No, me recomiendo Nochitlán. La carretera está mucho, muy buena. Ah, qué bueno que me acordaste de eso porque hoy tuvimos una vuelta para allá y sí, también da tristeza. A ver, sí, ojalá y que en este video sirva de algo para, se me hace que esas ayudas, pues las tiene que gestionar el presidente municipal, pero el que tiene que responder, pues es el gobernador, ¿verdad? Y pues no, no es que le esté echando lo que sea, no, yo mi respeto es para toda la gente, ¿verdad? Pero sí, a ver si este video, mi core, nos sirve para, pues mínimo, que si no la reencarpetan, pues que le echen una manita de gato. Una emparejadita de perros. Algo, algo, ¿verdad? A ver, ojalá y esperemos que sí, porque, porque un camino nos sirvemos todos. Eso. Un camino, ¿verdad? Y una emergencia, lo que sea. Y pues nos sirve a todos, ¿verdad? Y sí, sí está muy mal, mucho, muy mal esa carretera rumbo a Nochistlán del crucero de Santa Juana. Hasta arriba. Hasta arriba, hasta Nochistlán, hay por la chichila, la chaveña, todo eso, Palito la Virgen, todo, Palantena, todo eso está muy horrible, muy feo. Muy feo. ¿Verdad? Esperemos y que sirva de algo esto. Esperemos y que sí, ¿verdad? Muchas gracias, mi core, por vernos recibido aquí. No, pues muchas gracias a ustedes. A ver, a ver si me ayudan a terminar el video, ¿verdad? Pues bueno, mi raza, ya estuvimos aquí, ya estuvimos aquí con ustedes, nos estamos despidiendo de un video más de... Que se arrimen ahí las niñas y digan como tú dices, todas ahí. Arrimense. A ver, ¿y quién la quiere hacer de asistente? A ver. ¿Quién la quiere hacer de asistente? Es más, las dos. Dijo el señor allá en Estados Unidos, ya sé lo que va a decir la asistente, yo pienso que ustedes también se lo prendieron, ¿no? A ver. ¿Sí o no? Bueno, a lo que yo he mirado del video es que cuando usted le pasa en la cámara, dice es un saludo para toda la raza de Hancock, ¿no es así? Para toda la raza del mundo que sigue al core. Sí. Pero ya cuando terminamos el video, le digo, no sin antes invitarlos a que se suscriban. Y yo le doy like. Y aquí. Y aquí la campanita. La campanita de notificaciones para que no se pierda ningún video del core. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!